¿Tú qué tomas por el desayuno? Te respuesta define, quizás mejor, que muchas otras cosas a qué cultura perteneces. Una de mis hijitas toma albarán, el yogur entre semana y panqueques en el domingo. Y por supuesto, café sin azúcar. Pertenece a la cultura americana, uno de mis hijos toma jugo de papaya y come pan con huevo frito. Con queso, con salchichones, de guacho y pertenece a la cultura peruana criolla. Yo tomo café como porred, masa morra de avena. Y huevo cocido. Pertenezco a las culturas inglesas, italianas, españolas, francesas, rusas, coreanas, japoneses y tu lector que tomas en el desayuno. El hombre de la primera fracción y reflexión sobre el emblemático el español. Desayuno es el término correcto y pues se rompe al ayuno observando desde el día anterior. Pero en Brasil se le dice café de mañana. Café de mañana. Para distinguirlo de todos los demás cafés que se toman durante el día. En Italia se dice piccola colazione. Pequeño almuerzo para distinguirlo de la colazione o pranzo del mediodía. Hace años era común decirle café o cafelatte. Pues lo usual. El obrioche por la pie y el bar camino del colegio a trabajo. En inglés se le dice breakfast romper las ollas y el ayuno de romper con el alemán de ayer. Frontstruck. Pieza temprana. Inglaterra, Alemania. Desayuno de la cosa seria. Todas esas son costumbres citadianas y citadinas en el campo de la vida que es diferente. Oh, las campesinas del Perú madrugan para cocinar, pues. Y en esa sierra de cada hogar se levanta en una nube de vapor. Y es para mezclar las neblinas mutatinas con hierbas de brotes y maíz seco remojando desde la vispera. En pan. Un lujo. En el nordeste brasileño, una zona pobre, pobrísima, sujeta de vidrios de sequías dramáticas. Se consume café farinha de yuca. En China, el desayuno tradicional es que consiste en sopas de arroz con hervidos abundantes en agua sin espero. No sé, él quiere porque él puede. Y acompaña con las sombras del día anterior, con verduras de salchicha, salmuera, y cada uno considera su régimen normal. Un sistema raro. Primer paso a la intolerancia de contenido. Las personas que me conocen saben. Yo no soy. Una experta, cocinera. Ni tengo mucha paciencia en la cocina. Me sorprenderán que esto es público. Un libro. Acerca de las comidas. Debo explicar que mi preocupación es la naturaleza histórica de toda esta tragedia humana. Y antropológica más que gastronómica. Y pues, que todo ser humano, todos los grupos, todas las naciones dependen en primer lugar a la... Pero son pocos los autores de esa... Y detienen ese... A o largo. Así como un criterio para escoger las cucarachas. Quizás. La excepción es este estudio antropológico de las sociedades que dependen de acabar con ese pensamiento. Por supuesto, hay excepciones. Una de ellas es la que vive en el momento presente. El hombre moderno cocinando el mar. ¿Cuál es el costumbre? ¿Cuál son los combustibles que se utiliza como lo consigue? ¿Cuál es su eficiencia con la relación a los alimentos que prepara? ¿Cuál es el horario que costumbre tienen cozumes, cocumelos? Yo creo en esta respuesta que me viene aquí y ahora. En este libro, obviamente en miles de libros que gano cada minuto. Y no sé cuál es el punto de la vista. Sé que es mi objetivo ganar más de esas memorias sin ir más lejos. Es notable la diferencia entre Brasil y Perú. Una amiga brasileña me preguntó si en el Perú se comía todos los días arroz con chancho o con cuy. Yo le dije, sí, arroz sí, creo. Frijoles no tanto. Y ella me comentó, entonces ustedes pasan hambre. Yo digo, ¿a los peruanos no les parece raro? Se comía todo en otra amiga del Brasil. Me preguntó si había restaurantes en Lima. Yo le dije que sí. Cientos de restaurantes chinos llamados chifas. Muchos son otros italianos. Otros japoneses. Me respondió, sí, pero no hay restaurantes de verdad. No me quedó claro que entendía por restaurantes de verdad. Yo posiblemente tengo ese lujo de poder expresarme libremente. No importa qué piensa este gringo de mierda. Para los demás limeños turistas, según las estadísticas, los restaurantes más frecuentados son los que sirven pollo a la brisa. En este libro se divide la primera parte en una coincidencia con mi vena histórica. Trata de no solamente la necesidad de sacar el hambre, pero también, si no, agradecer el paladar que tienes. Y decirle, ¿dónde nací? ¿Dónde nací? Tengo un Oscar Raúl bienvenido. También cuento algo de mis experiencias que son de la tercera parte y trata de la comida peruana con su transformativa transformación culinaria para ampliar el ámbito de todos los latinos. Y otras encontradas en el público del internet.